Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal de Peligro Hoy quiero enseñaros una forma de acceder de nuevo otra vez al sistema Windows del navegador del Sportake 2016-2017 Quiero que recordéis que anteriormente se os facilitó en vídeos anteriores como podíamos acceder a través de un pendrive USB que enganchábamos directamente a la parte de aquí abajo al cual había que copiar o introducir una serie de ficheros para poder acceder al sistema Windows Así que esta vez quiero enseñaros como vamos a acceder al modo test del coche como vamos a acceder al sistema Windows que lleva la versión 2.0 del navegador recordad que también está la 1.0 que es Android y así no tener o no necesitar el famoso pendrive Bueno, pues aquí tenemos el... en este caso tenemos el modo radio, el sistema 2.0 ¿Cómo procedemos? Le damos a la ruleta, al botón de la ruleta dentada dejamos pulsado hasta que salga la versión del sistema que tenemos donde tenemos los datos, la versión del software, del firmware, del navegador y del mapa Así que pulsamos en el centro y dejamos pulsado durante unos segundos hasta que entremos en el modo test del coche Ya estamos en el modo test, ya está activo el modo test Le damos al OK y aquí vamos a meter la clave para poder acceder Ya estamos, aquí tenemos toda la información de las versiones de lo que tenemos en este coche los años, las fechas y todo Le damos a atrás y aquí volvemos a tener muchísima más información de lo que tenemos instalado Como tenemos el Chishun, tenemos la Wii, tenemos la versión del software, la versión del navegador y la versión externa Tenemos el audio, tenemos el tipo de coche, que nuestro coche es la versión QL Le damos a... podemos darle aquí directamente y vamos cambiando las opciones o podemos dar en el set con el track de los botones de la parte de abajo Aquí tenemos información donde nos dice el USB si lo tenemos conectado o no lo tenemos conectado El auxiliar, el autoluz en este caso y muchas otras funciones, la versión de hardware también las tenemos aquí Nuestro navegador es un 2.0 como os he dicho Así que si yo ahora mismo el pendrive, la información de esta se actualiza y me va a decir que está desconectado ¿Lo veis? Si vuelvo a enchufar el pendrive me va a decir que lo tengo conectado Ahora mismo, ¿ves? Ya lo tengo conectado Tenemos la opción del parking, la opción de la posición Vamos a seguir buscando más cosas Tenemos mucha más información sobre las cámaras, la temperatura Tenemos dos sensores de temperatura que nos va diciendo la temperatura que tenemos Cómo está la batería, qué voltaje tiene nuestra batería Más versiones, también el USB conectado Aquí tenemos la opción de hacer un test de pantalla Test de pantalla, si tenemos en este caso mal calibrada la pantalla al pulsar Vemos que no nos responde bien al dedo Podemos hacer un calibrado de pantalla de nuevo Hacemos el calibrado y con lo cual ya podemos tocar bien la pantalla que está bien calibrada Muchísimas más opciones Hay una infinidad de opciones, todas dependen de lo que tenga instalado su vehículo Por ejemplo, el test del parking no lo puedo usar porque mi coche no tiene el modo de aparcar automático Vamos a hacer, por ejemplo, lo que hemos hablado Es decir, cómo vamos a entrar en el sistema operativo sin usar un pendrive De todas estas opciones utilizaría el ir fuera Pulso el ir fuera Ya estamos en el sistema Windows Ya podría haber películas, ya podría instalar cosas dentro del sistema de la radio Carátulas Ya podría hacer muchas más cosas Así que este es el modo de acceder al sistema Windows Lo cerramos Si me deja A ver Que no es fácil pulsarlo No me entra el dedo ahí Y arrancamos de nuevo el sistema Vamos arrancando de nuevo el sistema otra vez para dejarlo como estaba Ya está Arrancado de nuevo el sistema Así que es fácil y sencillo Volvemos a repetir Pulsamos la ruleta Dejamos pulsada hasta que salgan las versiones Dejamos el botón pulsado El botón pulsado del dedo en la pantalla durante unos segunditos y se nos va a habilitar el modo test Ya lo tenemos habilitado Metemos la contraseña Toda la versión es back Podemos empezar a trastear y ver más cositas Aquí tenéis todo el tipo de información que viene Todo lo que está conectado y desconectado del coche Lo que podéis ver Temperatura como hemos dicho Y volvemos a buscar otra vez la forma de salir al sistema operativo En este caso es ir fuera Pulsaríamos aquí y ya estamos de nuevo en el sistema operativo A mí no me cierra esta ventana porque no me entra el dedo ahí bien Así que le doy para atrás Vuelvo al escritorio Y vuelvo a ejecutar de nuevo el sistema Pues esto ha sido todo Espero que os guste Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video